¡Buenos a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo video más de Bluey Bingo Y esta vez estamos en un juego de Charlie, el filete Como pueden ver ahí está Charlie y tenemos que buscarlo porque parece que Charlie es El asesino de esta área A ver, buscar hamburguesa, pistola, miren como están ahí parados tratando de detenernos Pero nosotros tenemos que tratar... Tienen una canción y allá ¿Me acaban de encerrar? ¿Con Charlie? No puede ser, me acaban de encerrar con Charlie el filete Pero tenemos que escapar aquí en el área 51 de Charlie Y no sé cómo vamos a hacer para conseguir cómo matarlo porque no tenemos armas Ok, pero aprovechemos el momento para investigar las zonas Y ver qué es lo que podemos hacer, estoy viendo aquí a Charlie Uy, 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 qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa No, 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 me va a tapar, pensé que estaba buggeado, pensé que estaba buggeado A ver la puerta, a ver la puerta, a ver la puerta, a ver la puerta, a ver la puerta No puede ser Me acaba de matar Charlie, el filete Así que si llegaron a esta parte del video, no olviden de suscribirse para más videos de este tipo A ver, convierte en el asesino ¿Me puedo convirtir en el asesino? Parecerá que no ¿Qué más tenemos por esto? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, no parece que podemos subir a menos que haga esto ¿Qué pasa si me subo por esta zona? Sí Después de lo que me escapé a la sala de basura La sala de basura, puerta abierta A ver, parece que tenemos que tratar de buscar lugares por donde escapan Estas son las puertas de los Pou Por aquí Sala de Charlie, museo de Charlie Hay cuadros de Charlie expuestos por aquí No sé si quizás hay algo más Parece que este es el final del pasillo Allá hay un museo de Charlie Eso es muy, pero muy raro, muchachos A ver, me acaban de cerrar la puerta, que impresionante Hagan la puerta A ver, no tengo que tener la linterna en la mano Para poder abrir la puerta Voy a irme para este lugar nuevamente A ver, ¿qué es lo que se nos deparará? Veamos ¿Qué? ¿Qué es esa sala? ¿Era un nobi? No puede ser Quiero volver, quiero ir ahí nuevamente Parecería que si fuese un parkour A ver, vamos a investigar esta sala de parkour Ah, sí hay un parkour Ok, y hay un señor todo misterioso, volcánico por aquí Perfecto No sabía que era un parkour Si no hubiese saltado, la verdad No me hubiese tirado directamente al volcán Pero vamos subiendo por aquí Perfecto Vámonos subiendo por aquí, por aquí, por allá Por allá Y llegamos a un portal ¿Qué es esto? El lobby Bueno, ganamos un lobby Nos dieron un premio de lobby super random aquí que hay De Charlie en la lava Y no lo hacemos ya No sé qué más tenemos que hacer aquí Pero Lo velligüayamos Ok, nosotros estamos aquí En la prisión de Charlie Y tenemos que escaparnos de él Mírenlo Ahí está atrás Tratando De agarrarme Pero no le vamos a dar el gusto Así que Vamos a venir aquí A tocar este botón Vamos Tocamos el botón Uy, parece que Charlie es muy rápido Nos está Alcanzando Y en cualquier momento Nos va a dejar aquí Encerrados en su prisión Pero no se lo vamos a permitir Nos vamos a escapar Por estos panes Que tenemos por aquí Adiós Charlie Parece que no puede soltar Hacia donde estoy Y nos vamos a escapar De su pequeña Y tonta prisión Aquí Pensé que era Pera pan Pero parece que son papas fritas Bueno Nos escapamos con papas fritas gigantes No pasa nada Y ahora nos vamos a mover Lentamente hacia aquí Casualmente solo hay un baño Aunque no es un baño Es una heladera Con bebidas Y un pozo No sé Esta prisión de Charlie Y el filete Es demasiado rara Muchos Yo no les voy a mentir Y estamos aquí de repente En una playa Donde hay delfines Y esto es así Es una costa Y está Gangle De a mí Sin decir que está en Circus No sé Muchos Yo no estoy Entendiendo nada De la prisión de Charlie Y el filete Es todo Muy Muy Extraño La verdad Pero no importa Vamos a escaparnos De cualquier manera No nos interesa Ey ¿Y se puede ir así de fácil? Me gusta Me gusta esta parte de la prisión La verdad está muy bonita Aquí debería venir Una bola gigante Pero No la estaría viendo Así que Creo que voy a decir Simplemente avanzar Ay no Ay viene Ay viene Ay viene Ay Lo estoy escuchando Pero no veo La bola gigante Muchos Eso me asustó Está atrapada La bola gigante No importa Me gusta Y seguimos con la temática De la marina Pero Ay no Allí está Charlie El filete gigante Vámonos 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 Tocamos esto No me atrapes No me atrapes No me atrapes Me atrapó Hemos sido atrapados Por Charlie El filete No puede ser Y estamos buggeados No Ay ya hicimos Esos por un momento Nos habían buggeado Pero miren Tenemos la entrada Liberada Charlie Demasiado rápido Me atrapó a atrapar Ay No te llamo Ahora sí Adiós Charlie No eres tan rápido Porque hay una Puña atrapada Aquí en este En este lugar No entiendo Está todo fusionado Con Yami sin digital Circus parece Porque aquí Hay un Shax Pero no lo sé Muchachos Es todo muy ya Y Charlie Se juntó Con los del Circo digital Al parecer Miren ahí está Rágata Que impresionante No sé Qué piensan Ustedes De estos muchachos Pero yo digo Que dejen su like Y se suscriban Por este Épico momento De la colaboración De la digital Circus Con Charlie El filete Y ahora nos vamos A tomar esta bebida Y vamos a correr Rápidamente Por aquí Vamos Vamos Avanzamos Muy rápidamente Porque somos Flash Blue y Flash Somos así De rápidos Pensé que había que saltar Pero simplemente Que tirarnos Y hemos llegado A nuestro Destino Me parece Muy Pero muy Muy Sensacional A ver Vamos a irnos Por aquí Perfecto Tenemos Porque hay dos Tiburones Así con la boca Abierta No sé Me da un poco De miedo La verdad Supongo que se quieren Comer a Charlie El filete El filete Porque claramente Es un filete Pero no importa Vamos a subir No nos interesa Porque hay Tiburones ahí Simplemente Vamos a ir Avanzando Perfecto Vamos a ir rápido Porque el viento Es muy fuerte Esto si Lo ha dejado Difícil Charlie El filete Es muy malvado Pero no importa Porque vamos a seguir Avanzando Y otra vez Hay papas fritas Gigantes A ver Vamos por las papas fritas Gigantes Perfecto Más papas fritas Gigantes Perfecto Y ahora tenemos Que aprender A cerrar Las Válvulas Y como siempre Le hago Así no le hago Muchichos En realidad Así no siempre Le hago Siempre hago así Soltamos aquí Perfecto Cerramos Nos tiramos Y ahora cerramos Nos vamos por aquí Y vamos a cerrar Este último Que es el tercero Y con eso Son tres Válvulas Perfecto Ahora si Vamos a avanzar Voy aquí Por allá Perfecto Y ahora Saltamos Muy bien Y simplemente Nos queda Seguir avanzando Vamos 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 Avanzamos Avanzamos Y ahora aquí Y ahora allá Y estamos cada vez más cerca De escaparnos De la prisión De Charlie El Filete Un filete Muy malvado Y ahora Esta parte Es muy sensacional Pero hay tiburones Porque hay tiburones Aquí Charlie El Filete Supongo que tiene Enemigos tiburones Que se lo quieren comer Muchachos No puede ser posible Hay tiburones Eso la verdad Es muy raro Les pongo esto Que es demasiado raro Porque estos tiburones No me dejan saltar No me dejan ver Nada Quiero irme Hacia el otro lado Pero es Muy difícil Vámonos Hacia aquí Ok Creo que estoy Un poco Mejor que antes Perfecto Charlie El Filete Que se quieren comer Aquí los tiburones No sé qué les hizo Charlie a los tiburones Pero eso Me ha puesto Muy difícil La partida Solo porque Se lo quieren comer Y eso No está Nada bien Ahora simplemente Vamos avanzando Por aquí Y Ok Llegamos Aquí A Charlie El Filete Te voy a derrotar Ven hacia aquí Te voy a vencer Con una bazooka Para que me liberes De una vez Por todas De esta prisión Vámonos No Tiene algo que me hace Ralentizarme No Vete 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 No me persigas Charlie El Filete No me persigas No me persigas Toma Toma Me está esquivando Lo que le tiran Muchachos Ahí tienes Para que no me atapes Toma 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 Aquí tienes Perfecto Quédate ahí Bugueado No se atira Pero no puede ser Charlie El Filete Charlie El Filete Déjame 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 Tranquillo Que me mates Charlie El Filete Toma Ha sido vencido Y nos escapamos De su prisión Malvada Así que espero Que les guste mucho Este video Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!